La la la... Ideas comerciales no me interesan para nada. Es muy difícil ser rico. Yo se lo digo por experiencia, pero no. Por eso hay tan pocos ricos y tan pocos. Estas damas tienen un sentido moderno de las cosas. Si son viejas modernas, ¿qué las traigo? ¿Se burlaron? Sí, que se burlaron. Dame una vuelta más. ¡Ay, me encanta, me encanta! O sea, porque no pueden entrar Pero es que Blum no da tren Porque tiene su sentido muy municipal ¿Qué es esto? ¡Mujeres! Si ya sé que sos un hombre ¡Sí, es indignante! ¡Usted no es humilloso! No sé que por no quedar como loca Usted me va a quedar como loca No quiere decir que no es como hombre No le produce nada El señor Blum, acaba de entrar en la oficina ¡Sí, señor Blum! ¡Sí, señor Blum! ¡Gracias al señor Blum! ¡Gracias!